Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanina Capielo, soy de Ascensión, provincia de Buenos Aires, un pequeño pueblito, partido de General Arenales. Tengo 43 años, tengo un hijo de 15 años, estoy casada con un cantante, Carlos Ramón Fernández, un cantante de la provincia de Buenos Aires, cantante popular, y quiero estar en la casa de gran hermano, estudié teatro durante muchos años, y quiero estar en la casa de gran hermano, quiero ganar el premio, quiero jugar, pero jugar limpio, y no traicionarme a mis principios, pero quiero estar en esa casa.